Carlos. Bueno, Carlos, ¿de qué curso son? Cuarto, quinta. Bueno, contanos, tu curso estaba presentando, ¿qué indumentaria? ¿De qué color? Azul, blanco, verde y bordó. ¿Cómo hicieron para decidir qué color se iba a utilizar? Fue lamentablemente confuso, pero pudimos llegar a un acuerdo en colores. Queríamos hacer, la verdad, un color muy variado. Y bueno, optamos por esos colores que nos parecieron muy atractivos, llamativos. Y se lo hizo de esos colores, digamos. O sea que costó un poco, ¿no? Digo, por lo que se ve, había otras alternativas también, seguramente. Sí, había muchas alternativas, pero bueno, esos fueron los principales, los que ganaron en voto, fueron los principales. Y cuando es por mayoría, por lo general, termina gustando después el modelo, ¿no? Sí, obviamente, algo impredecible, digamos, aparte del diseño también, es otra cosa que también nos costó elegir, pero también fue uno de los más votados el tema del diseño para hacer la chomba. ¿Hubo un diseño también por aparte? ¿Cómo se maneja eso? Claro, hubo un diseño por aparte, porque había varios diseños que nos ofrecían, pero optamos por el diseño que hicimos ahora y quedó bonito, la verdad. ¿Ustedes también tienen el logo de la institución o no? También tienen el logo de la institución. Tiene el logo de la promo atrás de nosotros y el logo de la institución en la parte de adelante. ¿Vos lo tenés, de hecho, no? ¿Al buzo este o no? Al buzo sí lo tengo, pero nada más que el buzo tiene la parte de atrás. ¿Lo podemos mostrar o no? Bueno, miren, esa es la parte de informática, ¿ve? Dice 24. Parece simple, pero está bonito. Bueno, la verdad que parece simple, pero la verdad que está bastante bonito. Sí, la verdad que parece simple, pero bueno, faltaron algunos detalles, pero no llegamos, la verdad, y... pero bueno, se hizo lo que pudo, ¿no? Tal cual, bueno, aparte de que acomodarse a estas cuestiones económicas y demás, seguramente. Sí, la verdad que sí, costó, pero bueno, la verdad que se pudo llegar y... Nada, agradecido. Un espectáculo lo que se armó y creo que fue algo único, digamos, en llegar a hacer algo así y... muy lindo, muy lindo todo. ¿Qué significa estar con los papás, con los papás, con los familiares allí del otro lado? Oh, algo hermoso, hermoso, digamos, porque contamos con la ayuda de todos y, bueno, pudimos hacer algo muy unido. Bueno, Mauro, en tu caso, ¿de qué curso sos? Soy de cuarto o primera del turno de Apertino. Mira, bueno, ¿cómo hicieron? Contanos, ¿cómo hicieron primero para decidir los colores, el motivo, el diseño y demás? Bueno, al principio fue difícil porque no concordamos ninguno con los colores. Suele pasar, ¿no? Sí, sí, es difícil, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer los colores correctos y que quede así. Bueno, ¿te decidió por mayoría o terminaron todos decidiendo después hasta el final un solo motivo? No, no, todos estábamos de acuerdo con el mismo color, así que quedamos ahí bien. Bien, ¿cuántos chicos son de tu curso que hicieron la denominación? Sí, somos 16, 16 chicos. Por lo que se ve, la gran mayoría hizo la choma, pero también el buzo, la campera. Sí, sí, nosotros hicimos las tres cosas, choma, campera y buzo. ¿Desde cuándo que vienen ustedes invirtiendo en esto, en la denominación? ¿Hace pasado? Nosotros el año pasado, mitad de año, para no complicarnos y hacerlo todo a la apurada, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien, a la empresa también que se puso las pilas. Bueno, afortunadamente no se atrasaron con las cuestiones de cuotas y demás, porque si no se complica hoy en día. ¿Cómo están las cosas? Sí, sí, las cuotas fueron difíciles, pero con la ayuda de todos los chicos apoyándonos y los padres también, que siempre están, así que nos dieron cada uno su apoyo. Bueno, ¿cuándo llegaron las cosas para ustedes? Nosotros lo habíamos encargado mitad de junio y llegó a final de septiembre del año pasado. Bueno, Mauro, a vos cuando terminó el evento se te vio bastante contento seguramente con los familiares y demás, no digo, ese momento me parece que para vos es importante también. Sí, sí, primero los nervios, pero bueno, lo importante es que esté la familia y los amigos siempre apoyando. ¿La Corio qué te pareció? No, además lindo. Difícil, pero bueno, se aprende. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Dana, ¿y en tu caso de qué curso sos? De cuarto a tercera. Bueno, Dana, contanos, primero tu curso, ¿cómo se organizó en cuanto al diseño y el color a elegir de la choma? Y primero sí hubo muchos desentendidos, como creo que en toda promo hay, pero pudimos llegar a un acuerdo del color y del diseño que nos gustó a todos. Bueno, terminó ganando el negro en este caso, ¿no? Sí, esta vez el negro. Bueno, contanos acerca de la Corio, ¿quién armó, cómo se armó esto? El coreógrafo Cachimba, él nos armó la coreografía, nos tuvo una repaciencia, muy buena onda y nos armó todo él. ¿Desde cuándo que vienen ustedes ensayando, practicando? Hace un mes, más o menos, un mes y una semana, más o menos, estamos ensayando. Porque de otra forma sería imposible. ¿Era muy larga la sesión que ustedes tenían que hacer? Sí, sí, era muy larga, si más no me equivoco eran 15 minutos, pero sí se pudo. Ahora, ¿quién fue el de la idea de armar tantos minutos tal vez en la Corio? ¿Fueron ustedes que fueron planteando los temas o él les fue armando todo? No, el profe nos fue armando todo y nosotros estuvimos de acuerdo, así que todo bien. Bueno, las chicas por lo general suelen bailar, suelen prenderse todas. Ahora, ¿cómo hicieron para convencer a los chicos también para que bailen? Ay, fue un lío, pero lo logramos convencer porque le dijimos, tiene que ser lindo, si salen todos va a ser lindo, así que tienen que salir. Y después se fueron diciendo, sí voy a bailar, sí voy a bailar y así salieron. Bueno, afortunadamente no todos terminaron este caso sumándose para que hoy se pueda montar esta coreografía. Me parece que salió muy bien, ¿no? Sí, a pesar de todo salió muy bien. Bueno, ¿qué dijeron las familias después de todo esto? Y hasta el momento no hablé con ellos, así que no sé. Bueno, pero están seguramente contentos, ¿no? ¿Vos también por este último año? Sí, este es mi último año y obviamente estamos re contentos todos y bueno. ¿No estás pensando en el último día de clases o todavía no? No, todavía no, nos queda mucho todavía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!